El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo quinto de San Lucas. Hay una frase que el Papa Juan Pablo II hizo famosa, una frase tomada de este Evangelio. Nuestro muy querido San Juan Pablo citaba esa frase por la versión en latín. Duc in altum. La traducción usual en castellano es lo que hemos oído el día de hoy. Rema mar adentro. Rema mar adentro. Pero yo creo que Juan Pablo II tenía una buena razón para citar esta frase en latín. En primer lugar porque el latín sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia Católica. Por supuesto que los documentos, los discursos, las predicaciones, las cartas, las encíclicas, todo está traducido a muchos idiomas, pero las versiones oficiales de manera ordinaria son las versiones en latín. Sin embargo, no creo que sea simplemente un asunto de versión oficial. No creo que esa fuera la razón principal por la que el Papa Juan Pablo II utilizara esa expresión. Es que duc no es simplemente remar. Duc viene de la misma raíz de duchere, que es la que produce el verbo conducir. El que conduce y conducir, ese duchere del latín significa ir adelante. Efectivamente, Pedro era jefe de pescadores. Pedro está en su propio terreno, en aquella barca. Y lo que le está diciendo Cristo no es simplemente que Él reme, sino que Él guíe, que Él lleve. Esa tal vez sería una traducción. Una traducción mejor. Lleva la barca. Guíala. Lleva la barca in altum. In altum es el mar adentro. Tiene que ver también, así suena, tiene que ver con la altura. ¿Por qué tiene que ver con la altura si estamos hablando de una superficie de agua? Porque lo mismo que para escalar una montaña se requiere un esfuerzo, también para llegar a esos lugares, los lugares más difíciles del lago, se requiere un esfuerzo. Entonces, fíjate la invitación que Cristo le hace a Pedro. Le está diciendo guía, le está diciendo lidera, conduce, pero también le está diciendo, no te contentes con lo sencillo, no te contentes con lo simple, da lo mejor de ti. Entonces, es un mensaje muy fuerte, que el Papa Juan Pablo II quiso que fuera lema para nuestra Santa Iglesia. No para un año, no para un siglo, sino para todo un milenio. Bueno, precisamente en su carta, Tercio Milenio Adveniente, este gran Papa habla de cómo es necesario que la Iglesia, siguiendo la voz de Pedro, y también asumiendo en cierto sentido la misión de Pedro, tenga el coraje, tenga el valor de decir, bueno, pues vamos a entrar, vamos a asumir nuestra tarea, vamos a tomar nuestra responsabilidad y a avanzar, aunque cueste trabajo, avanzar liderando. Lo propio del creyente está ahí. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerse ese planteamiento. Allí donde estás, en tu universidad, en tu trabajo, con tus amigos, en tu barrio, en tu ciudad, estás llamado a ser líder, duque, estás llamado a ser el que conduce, estás llamado a ser el que guía. ¿Por qué? Porque estás llamado a mostrar el camino, estás llamado a mostrar a Jesucristo, y porque tú, no lo olvides nunca, tú eres sal de la tierra y luz del mundo, es el mismo mensaje, estás llamado a conducir, estás llamado a guiar, estás llamado a marcar la ruta. Tienes dentro de ti vida nueva, tienes dentro de ti a un Jesús que está vivo y te ama. Ese Jesús que vive en ti y que te guía a ti, a través de ti, quiere también conducir, quiere llevar más allá del esfuerzo, más allá de las dificultades, quiere llevar a su plenitud, también a tus hermanos, también a tu prójimo.